Hoy le hicimos una entrevista a Cabaret Camucho Aquí abajo puedes verla completa Y ahorita aquí te dejamos unos pedacitos De los creadores de... Les cabaret Camucho porque es en francés, ¿no? Dices que eso es chistoso Y cuando empezamos el proyecto Te digo, era esta idea de juntar a la gente que hacía circo Y a otros artistas, abrir un foro, un aparador Para promover la gente que estaba haciendo cosas independientes Y en un formato distinto, divertido Que rompiera con todo, que fuera completamente libre Y que nos generara un buen ambiente, un ambiente positivo Referente a la libertad, a hacer lo que tú quieres También lo entendimos como que un capricho puede ser una obra de arte Todo, venir a hacer tus caprichos Es muy libre Ahorita que hablabas del eclipse A mí me está llamando mucho la atención Esto que está sucediendo en términos naturales Si es como, ah, pues yo tengo 32 años Y nunca me habían tocado tantos temblores tan seguiditos Y dicen que no es nada común Entonces, está chido No sé, a mí me da, no es para nada una cosa relacionada con apocalipsis Sino lo contrario Como una cosa relacionada con movimiento Que se siente chido En el circo hay mucho esto de salir, viajar Y a como dé lugar Tengas o no tengas medios Tengas o no tengas becas Apoyos, patrocinios Tienes que viajar Tienes que conocer Compartir Y como familia integrarte Es como algo que está en el fondo Ajá, para aprender Son, bueno, como todos los viajes, ¿no? Experiencias completitas El 100% de tu vida está ahí Aprendizaje y encuentros Y así como hace 100 años Yo veía, o dicen Que todo mundo emigraba del campo a la ciudad Yo siento que ahora empieza a haber un proceso a la inversa Empieza a haber Venir cosas interesantes de lugares chiquitos En términos artísticos Empiezan a haber gente que Yo me voy a Mazunte Y hago mi colectivo Aunque venga de Madrid O de Buenos Aires O del DF, ¿no? Y toda la tarde fue hablar De cómo podríamos hacer para vivir así siempre No así Que sí estaría bien también Pero más bien En este formato Y nuestros sueños son muy realistas O sea, muy realizables, ¿no? Vamos a comprar un terreno entre todos Aunque sea ejidal Para que nos alcance Porque definitivamente Entrarle al sistema de créditos Y eso es completamente inútil Hasta un banco lo sabe Pero vamos a comprar un terreno Vamos a construir una carpa Si no tenemos para comprar una carpa De verdad Construimos una de manera ecológica O de manera como tú quieras Que también hemos encontrado muchos movimientos Estos de Airship Gente que hace cosas muy interesantes Que justo están en Baja California También hay en Todos Santos Los Airship Y vamos a dar clases Lo mismo que hacemos aquí Pero viviendo en un paraíso Un poco más tranquilo y más bonito Y siguiendo viajando Y sí creemos que es realizable Sí creemos que es posible Simplemente también Al pertenecer como a una familia Hay tiempos y hay ritmos Que hay como que ir respetando Y sí creo que va a ser más lento Precisamente como por tanta individualización Y tanto que estamos tan dispersos Ahorita que está tan abierto todo Va a llevar tiempo en que esto se Pero sí creo que va para allá Me gustaría también insistir en el tema que tocaste Y que para mí es muy interesante De hacer lo que quieres Lo que quieres con el corazón De querer Del verbo querer Así sí creo que es uno de los problemas urgentes a resolver Aparte de todos estos que ya hablamos Sí creo que la banda Tiene que estar haciendo lo que quiere Todo el tiempo Y la verdad es que el dinero ya no importa O sea te puede ir bien mal En donde te dicen que hay dinero Te puede ir muy mal Ven aquí porque aquí te vas a ganar dinero Que es lo que ha movido hasta ahorita el mundo Ningún lugar ya es garantía Que te vaya bien económicamente A menos de que estés haciendo lo que quieres Yo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!